Mi gata prenda los motores, tú me alegramos pa' que mi gata prenda los motores, tú me alegramos pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen que lo que viene es pa' que te dé eso, mami que no sé que tú no te me vas a quitar, lo que me gusta es que tú no te vas a quitar.